Aurora Cárdenas, ese es el nombre de la mexicana que recientemente ha sido relacionada con Cristian Nodal luego de que fuesen vistos juntos llegando al aeropuerto de Tabasco justamente para una presentación que tenía Cristian Nodal en Tabasco lo cierto del caso es que se sabe ahora un poco más de ella y se trata de una exitosa empresaria del sector inmobiliario que justamente se encarga de presumir su trabajo y sus lujos a través de las redes sociales y es que a través de diversas publicaciones esta bellísima asesora de inversiones inmobiliarias nos ha llevado a conocer distintas propiedades que están en su cartera de clientes y que obviamente tiene a la disposición para ofrecer sea en alquiler o sea para también la venta de la misma y de alguna forma pues seguir llenándose de lujos en su vida estos inmuebles en particular que ella acepta y que ofrece son inmuebles que le dejan una altísima comisión por su trabajo obviamente si esto no es así es algo que simplemente rechaza porque no le interesa incluso pues ella tiene un target muy específico que son hombres y mujeres poderosos y con mucho dinero de la ciudad de México y del mundo entero entonces pues ya se sabe que ella se dedica a este sector inmobiliario era un misterio de qué se trataba esta guapa mujer que había acompañado a Nodal en los últimos días y por si fuese poco además de tener auténticas mansiones en sus manos esta CEO de IDD4U pues también promocionó el alquiler de hermosas casas flotantes en su cartera de clientes tal como lo hizo incluso en el mes de diciembre del año pasado que ella a través de las redes sociales estuvo anunciando que tenía a disposición un yate con capacidad máxima para 15 personas que además pues también consta de dos camarotes también tenía cocina, tres salas, tenía pues techo panorámico o sea realmente propiedades muy 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 lujosas para la gente que se puede dar el placer de alquilarlas o de comprarlas pero antes de esto ¿quién era Aurora? pues ella justamente antes de formarse como asesora de ventas de inmuebles pues trabajaba en deportes en Televisa en la sección que se llama Ponte Fit o sea que tiene experiencia también en el medio del entretenimiento y aunque hasta el momento ninguno de los dos ha hablado de esta relación entre ellos o qué tipo de relación pueden tener si son parejas, si son amigos, si se están conociendo, si están probando y saliendo o si simplemente tienen una relación de negocios que también es algo válido habrá que esperar entonces a los próximos días a que se siga revelando más información sobre esta mujer que en un principio era un misterio y que se revele entonces cuál es la onda que tiene Aurora en la vida de Christian Nodal quiero saber entonces qué opinan ustedes al respecto vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día